Desde 1934 las mujeres han tenido un papel muy importante en las fuerzas militares y en el ejército mexicano, con la consigna siempre de la igualdad y cero tolerancia a la violencia de género. Actualmente son más de 28 mil mujeres las que conforman las Fuerzas Armadas Mexicanas y el ejército mexicano en todo México, todas ellas con las mismas condiciones que el personal masculino. En el año de 1994 ascendió la primera mujer a cargo de general de brigadier, y en la actualidad hay una mujer encargada de la Escuela Militar de Medicina. En Oaxaca, las Fuerzas Armadas y el ejército mexicano, las mujeres han sobresalido en su trabajo, tal es el caso de las militares que se encuentran en la 28ª zona militar, perteneciente a la 8ª región militar. Para la soldada auxiliar asistente administrativo de sanidad Jessica Díaz, es un orgullo pertenecer a las fuerzas militares. Bueno, para mí pertenecer lo que es el ejército mexicano, para mí es un orgullo. Me gusta lo que realizo, mi trabajo y todo lo que se hace en las actividades acá dentro del ejército. Y también porque se lleva, bueno, acá adentro se mantiene lo que es la equidad de género y lo que es la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Entonces voy a cumplir dos años en este mayo. Bueno, me enteré por medio de compañeros que están trabajando acá, bueno, porque yo vine a realizar mis prácticas de enfermería. Por su parte, la teniente enfermera Karina Izquierdo dijo que pertenecer a las fuerzas militares le ha dado la oportunidad de desarrollo, tanto profesionalmente como personalmente. Pues el pertenecer a las fuerzas armadas para mí ha sido, es un orgullo y ha sido una satisfacción muy bonita, ya que me ha dado muchas oportunidades de desarrollarme tanto profesionalmente como personalmente. Dentro de las fuerzas armadas tenemos una amplia visión de lo que es la equidad de género y la igualdad de género. Entonces las mujeres ahorita estamos a la par junto con los varones, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y pues aquí dentro del ejército, de igual forma, tratamos de darle a cada quien sus derechos y no hicieron tolerancia a la violencia de mujeres y a la violencia de género. Muchas mujeres que pertenecen a comunidades indígenas de las ocho regiones del estado de Oaxaca se han invitado a las fuerzas militares y ejército mexicano, siendo una de las principales instituciones que las han ayudado a desarrollarse profesionalmente. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin